¡Hola! ¿Cómo están queridos sobrinos? La tía Cecilia saludándolos y compartiendo con ustedes otra de sus recetas. Esta también es una receta de sembrina para que la hagan ahorita en estas fechas. Es pasta alfredo con pollo. Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacerla. Una pechuga deshuesada de pollo. Un cuarto de barra de mantequilla. Una cucharada de consomé de pollo. Un pedazo de cebolla y un diente de ajo. Media taza de queso mozzarella rallado. Dos medias cremas. A lo mejor no se van a necesitar las dos, pero para estar más seguras saqué las dos. Un poco de aceite de oliva. Para cocer la pasta, panita de cebolla y un diente de ajo. Sal. Queso parmesano para servir. Un paquete de pasta. Yo compre pluma grande de 200 gramos. Siempre acuérdense que para la cocción hay que fijarse lo que diga el paquete. Una poca de agua y ya tengo aquí agua calentando para poner a cocer la pasta. Es todo. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a cocer la sopa. Aquí dice que se llevan entre 9 y 12 minutos. Ya está el agua caliente. Ahora un poquito de aceite de oliva. Un pedazo de cebolla. Un diente de ajo. Y una poquita de sal. Y vamos a darle una mezclada. Mientras se coce la pasta, vamos a seguirle acá. Partimos el pollo en pedazos chicos. Música. 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 Agregamos la mantequilla al sartén donde se va a guisar la pasta. Música. Y un poquito de aceite de oliva para que no se nos queme la mantequilla. Música. 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 La cucharada de consomé con una poquita de agua y vamos a licuar. Así nos vamos hasta que se cocine el pollo, la pasta ya está, ya la apague, ahorita la voy a escurrir para ya ponérsela aquí al pollo. Ya está bien frito el pollito, ahora le voy a poner el recaudo, le puse una poquita de agua, ahora una poquita de sal, no mucha porque va a llevar queso y vamos a esperar a que hierva, en este punto le vamos a poner la crema. ¡Gracias! Le voy a añadir la mitad de la lata, la mitad. Vamos a dejar que hierva, ya tiene hirviendo como dos minutos, ahora le voy a poner el queso. Miren que ricura de cremita. Y en este punto le añadimos la pasta. ¡Gracias! 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 Lo dejamos aquí como unos un minuto y la apagamos. ¡Listo! Así queda nuestra pasta Alfredo con pollo. Le voy a poner un poquito de queso parmesano encima. Ustedes también si gustan le pueden poner un poquito de perejil adornado y para estas fiestas está rica. Les recuerdo que se suscriban a mi canal, que me den un like, que me visiten a mis redes sociales, cocinando con la tía Cecilia y si Dios nos lo permite, nos vemos para la próxima. No se les olvide que cocinando alegres y con amor, todos nos salen mejor. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Casi tupara. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video